Una troca nuevecita y un cuerno chaflaneado Bolsa repleta de tiros y granadas por los lados El trabajo es peligroso el que desempeña el mago Pura gente de confianza y con los nervios de acero Del miedo no lo conocen y se les arruga el cuero El patrón es cosa grande ya lo sabe el mundo entero Y aunque a muchos incomode pero sigue siendo el jefe Por su astucia y su talento quien se la hace no amanece Y el que se le opone al mago luego lo desaparece Música Su terreno es prohibido no se metan a la zona Tiene todo protegido y defiende su corona Como amigo el buen amigo por las malas no perdona Música Su muchacho lo protege pa' que no le pase nada Todo el tiempo custodiado y de pura gente brava Para derribar al mago dijo el gato está pelada Nadie se pase de listo El señor no es tolerante No le gustan las jaladas Para que nadie se espante Las batallas que ha tenido Siempre ha salido triunfante Las habladas no le importan Pues lo tienen sin cuidado No le tiene miedo a nada De valor está sobrado Encomiéndense a la muerte El que desafía al mago Música 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 Música